bueno amigos hoy les quiero hacer este video de como ponerle la cadena a una atarraya punto uno como pueden ver esto no es una atarraya en si esto es un pedazo que realice para poder responderle el comentario a un suscriptor que me dijo que si podía hacerle el favor de hacer un vídeo de cómo ponerle la cadena a una atarraya punto uno bueno lo que vamos a hacer lo voy a poner la cadena es de 5 5 y 5 32 es de esta gruesa es más gruesa que la de un octavo vamos a proceder a ponérsela primero que tienen que hacer es ponerle el hilo este método si no va a ser un eslabón o sea no vamos a ponerla como como ponemos la de un octavo no pueden ver aquí llamar el hilo 3 aquí lo que vamos a hacer es que el dama a pegar también acá la malla y no la vamos a dejar así colgar suelta esto no la amas a pegar también aquí y la vamos a pegar así tiene que quedar así vamos a pegar la malla y con con el eslabón le hacemos un nudo ciego acá entonces aquí como pueden ver no la podemos pegar aquí entonces cogemos la malla acá arriba y pegamos acá en el segundo eslabón ya pues si ustedes quieren pues pegan también la otra malla aquí no aquí aquí en la mitad de este eslabón pero si quieren pues pegarla más rápido la pegan pegan la otra malla acá para que este le quede suelto para que pues acá es más rápido que tomo no van a tener problemas entonces aquí como pueden ver aquí le hacemos un tenemos que pegarla toda en el medio del eslabón tenemos que pegarla toda en el medio del eslabón tenemos que quedar aquí en el medio entonces aquí jalamos la malla y la pegamos ahí a usted le va a quedar más cómodo porque pues no van a tener la cámara enfrente pero mire así y así va a quedar este va a quedar suelto y el segundo va a quedar pegado pero no no crean que va a tener problemas porque queda aquí suelto no no va a haber ninguna clase de problema entonces aquí amarramos vamos a templarlo porque los de amarre no nos puede quedar flojo porque ahí si podemos tener problemas aquí hacemos otro nudo lo pasamos aquí le hacemos otro nudo ciego y entonces así mire si la empezamos a estirar ya se ve la pega mire este quedó suelto pero no no tiene problema entonces aquí volvemos y cogemos la malla de acá la que vamos a dejar suelta y estiramos hasta acá tiene que quedar bien estirado como le digo a usted le va a quedar mejor porque a usted le va a quedar más cómodo porque no tiene la cámara enfrente pero entonces la estiran así la estiran mira tiene que quedar este hilo estirado y aquí le hacen el nudo le hacen un nudo ciego en toda la mitad del eslabón aquí como pueden ver ahí en la mitad de ahí este hilo quedó estirado entonces ya jalamos la otra malla mire entonces la sostenemos ahí y así nos van quedando mira estoy a dejarla y la pego mejor esto me hace más rápido sino que pues como les digo tengo la cámara al frente entonces por eso es que se ve así como complicado pero esto es todo esto se hace rápido mire entonces aquí como pueden ver aquí porque se me corrió acá en el principio pero mire estiramos la atarraya y así tienen que quedar los eslabones así la malla esta que quedaba suelta mire y la cadena entonces como les digo todos tienen que quedar en la mitad en los nudos en la mitad mire este 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 aquí se me corrió pero él ahora cuando ya bueno cuando ustedes ya lleguen a la parte final él se tiembla para atrás y queda normal mira lo menos que así así pues voy a pausar el vídeo para demostrarle más el avance para que ustedes vean cómo quedó bueno y como pueden ver así tiene que ir quedando la atarraya vamos a subir más la cadena así tiene que ir quedando la cadena mire este cuando ya termine de hacer esta pega y se ve mejor pero mire así va quedando la pega de una cadena 3 10 3 5 32 a una atarraya a un paño de un punto punto flojo mire aquí está el que pegamos el suelto el que pegamos el suelto el que pegamos el suelto mire entonces tiembla y la atarraya va a abrir normal si ve entonces vamos a seguir pegando entonces vamos a seguir pegando cómo pueden ver yerde ahí se noche se le pega el la la el esta es la parte y ahí ya pegué esta parte entonces nos queda este- este este poquitico esto es como una simulación de alguna atarraya entonces aquí volvemos aquí cogemos la malla que queda suelta esto esto entonces templamos hacia abajo, aquí te voy a mostrar de esta forma para que aprendas mejor no pueden soltar, tienen que presionar lo duro ahí con la uña con el dedo y ahí en el medio mire ahí en el medio entonces volvemos y le hacemos otro nudo esto es como si estuviéramos poniendo la plomada a la atarraya como pueden ver entonces aquí nos quedó fino, si ustedes quieren le ponen otro nudo entonces jalamos jalamos ahí que aterrice ahí mire ahí no se puede mover de ahí entonces aquí le hacemos el nudo ciego entonces aquí le hacemos el nudo ciego le hacemos un nudo que apriete más y ahí y ahí nos quedó en el medio volvemos y cogemos otra malla sembramos hasta acá abajo y le hacemos y le hacemos otro nudo ciego ahí y temblamos y cogemos la malla que va a ir amarrada la temblamos que queda así mire se va a ver se va a ver así amontonada pero si usted la jala mire le hacemos los nudos ciegos y hacemos el nudo ciego de acá arriba el que aprieta acá arriba así y temblamos mire como va quedando ya nos faltan estas poquitas mallas entonces vamos a seguir cogemos la la malla que va a dar suelta esta y temblamos hasta acá abajo volvemos y metemos tenemos que apretar bastante y cogemos la malla que va a ir amarrada aquí entonces le hacemos el nudo ciego le hacemos el nudo que aprieta arriba y ya nos quedan otra malla entonces aquí podemos traer la suelta aquí cogemos la suelta templamos hasta acá abajo hasta aquí hasta aquí y jalamos la malla de acá arriba la que va a ir apretada así así se coloca una cadena para una atarraya punto uno cuando la cadena es grande ya que la mayoría esta atarraya la hacen de un metro y medio para pescar en río o dos metros tiene que ponerle cadena pesada porque si no el río la corriente el río se la lleva la arrastra muy fácil entre más pesada es mejor si es para arriba miren entonces aquí como pueden ver así quedo puesta la cadena vamos a subir así quedo puesta la cadena como pueden ver miren así quedo puesta jalamos miren y así la pueden realizar ustedes pararla más para que vean mejor echarla más aquí entonces miren así quedo así queda puesta miren una atarraya a una cadena 532 a un paño de un centímetro punto 1 miren entonces espero que el video les haya gustado que se suscriban al canal y que compartan miren así les queda así pueden pegar sus cadenas espero que el video les haya gustado que se suscriban al canal y compartan no olviden dejar su comentario que ahí estaré para responder no olviden no olviden no olviden no olviden